Música 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 Sí, claro que estoy llorando ¿O es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida? Y aplaudir que te vas, nuestro santo me guiará O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga Ay, no, no podré perdonarte Y a pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiar Hoy te ríes de mí Ay, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me digas, por eso mis labios Un pie rogará que las toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar otra parte Me rho a Dios que lo juro Es que al volver te mande Pero voy a irme Ajá por favor Sí me daba Qué Lomeno ¡Gracias! ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Banca y tu Twitter! ¡Estrenando Twitter! ¡Ay, no! ¡No podré te tomarte! Y a pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte hoy te ríes de mí ¡Ay, no te duele dejarme! pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme vas a besar el suelo por Dios te lo juro vendrás a pedirme perdón y no dudo que bendigaras por un beso en mis labios tu pie rogará que la toque en mis manos sé que voy a gozar cuando vengas llorando me voy a burlar de este alimento arrastrando te arrepentirás de haberme conocido porque me declaro tu peor enemigo y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte en tus días a querer para siempre si fuera en las acciones luego vamos a ver